Alcalde de San Felipe genera polémica tras pegarle una cachetada a una persona en situación de calle. Que le da la naranja mecánica. Se pegó un Alex. Se pegó un Alex con los truyes ahí. Se tomó un vasito de leche para estar listo para un poquito de good old ultraviolence. Sí, vos. Para pegarle unos vagos. ¿Vos no me echaste el video? No. El jefe comunal, Christian Beals, aseguró que tuvo el estímulo de la palmada en la cara porque el sujeto estaba destruyendo la pileta de la plaza. Actúe como cualquier sanfelipeño, señaló. O sea, vas a ir para San Felipe y te ponen un charchazo. Así como, venga por la vista, quédese por los charchazos. Visite San Felipe. A ver si nos da cuero. Sí, parece que nos da. Vamos. Sí, no, yo no vi. Como te digo, he estado súper desconectado de las noticias, menos mal, weón. Mira, ahí Chilevisión siempre lo mismo. Chilevisión siempre hace lo mismo, hay que ponerle un reload, un refresh. Le ponemos un refresh para ver el charchazo mismo. Aquí está. Bueno, y suena pero exquisito, Julián. A ver. Yo soy Luis Juan. Conóceme, weón. No. El culián agilado. Le mandó un charchazo pero extraordinario. Y dice, el alcalde es suplente de San Felipe. O sea, es como si llegara como el profesor de reemplazo y te pusiera unos papes. Claro, un cachuchazo. Christian Beals ha generado polémica tras la difusión de un video donde agrede a una persona en situación de calle en plena vía pública. Aguante. Según antecedentes recopilados por el medio local Aconcagua al Día, ambulantes denunciaron que el individuo agredido estaba causando daños en la plaza de la ciudad. Claro. A la espera de llegar al carabinero, el jefe comunal llegó al lugar para dialogar con el hombre. Dialogar mediante charchazo. Claro. Posteriormente, la autoridad se acerca al sujeto y le dice, yo soy Beals Juan, conóceme. Y le agrede con una cachetada en el rostro del ciudadano. ¿Quién dice una weá así como que se presenta y dice, alguien del Street Fighter, estoy seguro, weán. Alguien que dice, yo soy tal culiao, conoce mi puño del dragón, weán así. Estoy seguro, weán. Culeado Cosme y derribo. Había otro video dando vueltas por ahí, de una persona, porque este está como desde la perspectiva del weán agredido. Y hay otro, cachay, que está del otro lado, que está agregando la weá. Y ese otro es más largo. ¿Ya? Y resulta que el weón, creo que sí, el loco, cachay, los ambulantes, la gente que está como ahí vendiendo, que hace su negocio ahí, le dijeron, te podríamos haber sacado la chucha, te podríamos haber sacado la chucha, pero no, el culiao, porque creo que está haciendo puras cagas ese weón. Y está en una bola terrible ecuática. Vago, po. Claro, no, el culiao así, pero tú lo veis y no está así como loquito, loquito. Es un weón que como que le da lo mismo, ¿cachay? Y está este otro weón hablando con él, y se dan hasta la mano y la weón, y el otro como que le pega una palma en la raja al otro, y le dice, ya, yo soy vil, po, conóceme, y le pega el cachuchazo. Pero después sí, y después como que se dan la mano y la weón así. Ah, ya, no se le echó. Claro, no, no, no. O sea, el weón sabía que no era una situación de amigos, ni mucho menos, pero creo que esta, en realidad, ese enfoque del cachuchazo igual es como más power de lo que él había pasado. Sí, weón, ese se ve guático. Sí, po. Pero igual está extraordinario este cachuchazo. Este hecho tuvo la inmediata reacción del diputado Diego Ibáñez, quien calificó a Fields como un pequeño nazi, que entró por la ventana a la alcaldía de San Felipe. Es como el Trump de la concagua ya. El Trump, quito, pero ¿por qué? Que por decencia debe renunciar a su cargo. Es un insulto al decoro que debe tener cualquier alcalde para con sus vecinos, sus trabajadores, con la cultura cívica de la comuna. O sea, sí, igual yo estoy de acuerdo que, en realidad, él, como el título que esté dentro y todo, no podía andar a... No, obviamente, no podía andar poniéndole cachuchazo a vagos. Sí, bueno, obviamente. ¿Cachai? Como que qué estará cuando hacen el juramento así solemne, firman la weá así como... Yo prometo pegarle a los vagos culiados que estén guardando en las piletas. ¿Cachuchazo para cada uno? Eh, ¿cachai? Mediante este cachuchazo, pa, el piñero le pega así. Pa, ahora... Solo cachazo de payaso, güey. Sí, pa. Yo soy Bill, conóceme. Pero, pa, pa, pa. El payaso. Oh, conchetumar, imagínate, y te pega un alcalde, po. Claro, un mangaso. Estás caminando y el alcalde te pega. Conóceme. ¿Te topáis con la Marlena Olivarías? ¿De cachai? ¿En que quile cumbia, vos, en la Carmen Romo? La Carmen Romo. Yo soy la Romo. No, conóceme, pa. Pa, así, ¿cachai? El Gabriel Silver, pa, y te pega la raja. Conóceme. Creo que es La Gatúbela, en Batman Returns, que dice I am Catwoman, hear me roar. Creo que dice así. ¿Sí? Creo, creo, creo. Pero estoy seguro que es como una weá así, ¿cachai? Que es como muy similar a esta weá. Claro. Yo soy este weón, conóceme, y la otra le dice así como, escúchame rugir. Conóceme. Pum. Así me presento yo. Oh, el culiado jugoso, weón. La weá buena. Mis amigos no me presentan con sus amigos, weón. No. Chile culiado, man. ¿Por qué es tan chistoso? Es muy bacacuero. Chile culiado, no me presentan con sus amigos, 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 no me presentan con sus amigos.